Ay, mami, te quiero y nada más Tú me quieres y nada más No me importan las otras Dame tu amor Ay, mami, te quiero y nada más Tú me quieres y nada más No me importan las otras Dame tu amor Dame tu amor Love your body, ooh la la I wanna, wanna see you dancing Your body, ooh la la Yeah, wanna, wanna make you mine So I'm dirty, ooh la la I know you wanna, wanna play me Ah, come and play me Yeah, come and play me Quiero tu cuerpo a mi lado, no mento Tranquila, muévete Tranquila, muévete Báilame, eh, eh Quiero tu cuerpo a mi lado, no mento Tranquila, muévete Tranquila, muévete Báilame, eh, eh Ay, mami, te quiero y nada más Tú me quieres y nada más No me importan las otras Dame tu amor Ay, mami, te quiero y nada más Tú me quieres y nada más No me importan las otras Dame tu amor Ay mami te quiero y nada más, tú me quieres y nada más No me importan las otras, dame tu amor Ay mami te quiero y nada más, tú me quieres y nada más No me importan las otras, dame tu amor Dame tu amor, dame tu, tu, dame tu, tu, dame tu, tu, dame tu amor Ay, I know that you like it so, yeah No me olvido ni ce stápet, mueve-te, mueve tu cintura, acércate, es una aventura Ay, I like my day, see, boy, see, ay, ven hacia mi, abrázame You know I like a favor, tú come in, but first I'll be a favor Baila conmigo, baila conmigo, baila conmigo, bailamos hasta el final Bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo Bailar contigo, 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 No me gusta, no me gusta Ay, I don't think you like it, so, yeah Vido needs to stop it, fai ve-te Mueve tu cintura, cerca-te Es una aventura Ay, I like, but they see, boy, see Ay, you're gonna see a me, abrázame You know I like a favor, too, come in But first I'll be a favor Baila conmigo, baila conmigo, baila conmigo Bailamos hasta el final Baila contigo, baila contigo, baila contigo Lo de, lo de, lo de, lo de, lo de Lo de, lo de, lo de, lo de Lo de, lo de, lo de, lo de Baila contigo, baila contigo, baila contigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!